La transición del Banco Nacional de Fomento a BAN Ecuador nos invita a un cambio institucional y personal. En este periodo nos enfocamos a trabajar en territorio, lo que significa acercar los servicios bancarios a los productores, crear nuevas alianzas, identificarnos con sus necesidades. Lo que estamos recogiendo son las necesidades, los requerimientos en territorio. Estamos rompiendo toda una historia de exclusión que ha tenido el Banco de Fomento y cambiándola por una historia de inclusión, pero con y por nuestra vida. Buscamos integrar el trabajo con los productores, no solamente con servicios bancarios eficientes y oportunos. Queremos llegar con soluciones reales, mejorar las condiciones de producción y comercialización. Con las rondas solidarias que impulsamos en el Cantón Balsas, provincia de El Oro, hicimos que productores, maiceros y avícolas conversen, negocien y lleguen a acuerdos directamente, sin intermediarios. La nueva agencia del BNF ubicada en el mercado mayorista San Pedro de Río Bamba, marca un hito en la visión del nuevo banco, llegar a productores y comerciantes. El horario de atención se adapta a las necesidades del mercado y los servicios financieros responden a los requerimientos de microcrédito y crédito productivo. Por tanto, el crédito no puede llegar en cualquier momento, sino que tiene que llegar con absoluta oportunidad. Compañeros, el banco es una realidad. Gracias a los que conforman esta institución, son reales, son confiables. En esta etapa de transición queremos identificar a los actores de la economía popular y solidaria. Artesanos, recicladores, pequeños productores, mujeres y demás emprendedores serán reconocidos como sujetos de crédito y recibirán el acompañamiento en sus actividades productivas. Los consejos ciudadanos sectoriales son los escenarios apropiados para establecer el diálogo social, instancia que enriquece y construye las propuestas de BAN Ecuador. Queremos tener insumos desde la propia gente, desde las propias organizaciones, que nos permitan especialmente aterrizar en el diseño de las metodologías de Neobanco. El diálogo es la prioridad en este proceso de transición. Hay que recorrer el país. El banco en el momento tiene que cambiar. El banco nos ha hecho mucha ayuda a nuestros clientes, pero también nos falta mucho. Gracias, ya dijo el señor gerente, que estamos en un proceso de innovación nacional, financiera, y de un banco nacional. Como banco, banco es de Estado, significa que es nuestro. Nosotros somos un Estado, y significa que el Estado tiene un banco. Ese banco tiene que ser pluralista, ese banco tiene que ser intercultural, ese banco tiene que ser dentro de un Estado plurinacional. La creación del nuevo banco público tiene impacto positivo en la sociedad. Los medios de comunicación registran este proceso. Es que vamos a ser un banco que escuche a la gente, que adapte productos a la gente, que trabaje donde la gente. 160 puntos de atención a nivel nacional en zonas rurales y urbanas cubren el territorio ecuatoriano. Desde cada lugar compartimos el compromiso que implica ser parte de este nuevo banco, Ban Ecuador. Es un personal comprometido. Lo que queremos es un personal que salga al campo, que no se quede en la oficina, que privilegie el diálogo con el productor, que entienda la problemática del productor. Gracias. 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 Gracias.